El Ayuntamiento de Mérida invierte en la construcción de espacios públicos y obras diseñadas y gestionadas en conjunto con la comunidad a fin de mejorar e innovar nuevas prácticas que generan bienestar con el objetivo de privilegiar la convivencia segura y contribuir a la creación de una cohesión social en el municipio, aseguró el alcalde Renan Barrera Concha. El concejal encabezó el banderazo de inicio de la construcción del Central Park que se ubicará en el fraccionamiento Gran Santa Fe Norte, un proyecto que será realizado por el Grupo Promotora Residencial. En este contexto, el alcalde Meridano mencionó que este innovador diseño del Central Park de Promotora Residencial tiene como una de sus principales características colocar a las personas en el centro de su desarrollo, además de que se suma a las políticas públicas de sustentabilidad del ayuntamiento que procuran mejorar la calidad de vida y bienestar de las familias que habitan en todo el municipio. Entre los atractivos que tendrá el Central Park se encuentra un puente de madera con cascada, anfiteatro, fuente de colores, zona de ejercicio, plaza de zumba, cancha de concreto, cancha de pasto y zona de juegos para animales de compañía. También contará con zona de lectura, calzada central, enfermería, baños públicos, zona de comercios, zona de mesas, plaza de chorro de aguas danzantes, pista de go-karts, hasta bandera, zona de inflables, zona de juegos infantiles, puente de piedra con cascada, pista para correr, pista para caminar, ciclovía, lago cascada minimalista y andadores. Noticias Teleplay.